¿Romance con Luciano Castro te inventaron? Ay, me habían inventado uno. A Luciano siempre tiene como romances a full con todo el mundo. Sí, sí, tiene. Tiene muchos verdaderos. Sí. Porque también es cierto que hay muchos verdaderos, Luciano. Y muchos que lo han inventado. Y muchos lo inventan. Lo que pasa es que siempre lo inventan al que tiene muchos verdaderos. Sí, es verdad. ¿Por qué no tiene ninguno? A mí la verdad que no me inventaron nada. Jamás te inventaron a vos un romance. Porque tampoco tuviste ni nada. Nosotras siempre con los técnicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó cuando te inventaron ese romance? ¿Vos hablaste con Luciano? No, no. Estábamos haciendo el primero de nosotros y hacíamos de pareja. Y entonces chapábamos y teníamos escenas de sexo. Y no sé por qué dijeron eso. ¿Y lo hablaron ustedes? No, ni lo hablamos. Somos amigos. No, pues también es rara la charla. Si no pasa nada es rara. No, es que no. Porque si pasa, sí. Sí, viste que dicen que vos sos yo. No, si pasa, sí. Sí, si pasa, sí. Sí, pues sí, como nos ha enganchado. Es que vos también me haces una... Me haces así y vos sos más volada. Se empieza... Se culpan, ¿entendés? Ahora, si no pasó, ¿qué le vas a decir? ¿Viste qué están diciendo? Parece que le tirás onda. Che, deberíamos... Las expectativas que tiene el público cumplir. Che, no sé si viste lo que dijeron el intruso. Que nosotros... Demostremos que mal cogemos. ¿Una de manera especial? 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 Porque es peor, ¿sabés qué, Luciano? Es peor si decimos que no. Mira, Luciano... No, pero ya éramos amigos y somos amigos en la actualidad. Y a mí me encanta ser de pareja de Luciano, me divierte mucho. Es muy divertido, Luciano. Sí, es muy divertido. Lo quiero, nos divertimos. Así que, nada, y es un gran compañero en el escenario. Sí. 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 Sí.